Hola, ahora voy presentando una convicida que es el sorbito de champagne de Peña Blanca conjunto Peña Blanca, sale gracias a quien me la pidió y este me parece que está en tono de mi menor si no me corrigan, va así esta es la melodía que la lleva en tres partes me parece empezamos aquí en tono de Do Natural lleva entonces tono de Ni, Fa, Sol, La, Si, Do también di auxiliar lleva el Do no sostenido lleva el Re agudo el Re natural, sale entonces empezamos aquí en Do vamos a hacer otra vez eso acuerdos acá usamos el Re agudo el último es La sostenido, Do sostenido como lo conozcan este lleva dos adornitos sencillitos uno es este suene y el otro es es solo una, son dos notas yo le suelto bueno, me debo soltar no se como se vea sale y al final está fácil también el sexto y aquí se regresa sale sale y ese es el servidor de Champagne sale van saliendo con visitas y peticiones de ustedes suscríbanse recuerden y estamos saludos un saludo saludo no saludo